Desnuda es una diosa Desnuda, desnuda, desnuda es una diosa Y yo dichoso que me posa Ella hasta apagó, lo hace a su manera Llega sola y sale con su tigre pa' afuera Eres la sensación, le caen un montón Pero yo soy el que la pone en posición Y sin parables hasta con ella como el peón La llevo a la gatita si le meto presión Y sin parables hasta con ella como el peón La llevo a la gatita si le meto presión Mamacita como buffet te voy a comer Completa, sabes que soy el sabor de tu receta Tu juquete juega con la marioneta Desnuda es una diosa Y yo dichoso que me posa Un movimiento criminal Dale hasta abajo Tú eres mi bad girl Yo tu man Te pego a la pared y empiezas a raspar Pa' arriba y pa' abajo Se moja donde quiero nadar Mu, mu, mu y alcohol El party no termina y ya salió el sol Soy el bate pa' tu huevo de béisbol Esto es raspatera no rock and roll Mu, mu y alcohol El party no termina y ya salió el sol Soy el bate pa' tu huevo de béisbol Esto es raspatera no rock and roll Siempre que salgo gasto más de mil En mis historias pa'l instalo real Consumiendo más yerba que un reptil O más blanca que el pelo de cruel la de béisbol Desnuda es una diosa Desnuda, desnuda, desnuda Desnuda es una diosa Desnuda, desnuda, desnuda Desnuda es una diosa Desnuda, desnuda, desnuda Desnuda es una diosa Y yo dichoso que me posa Yeah, yeah, yeah Sadi Ey Dímelo Kiki Siente la base El control El Sadi El Sadi